Me subiste al cielo, bajé a las estrellas, me dijiste quiero Todo el universo, el alma entera, toda te la di Con esa mirada mi corazón se muere, rompe este silencio Que por dentro duele, piensa en los recuerdos que fui para ti Y ahora me dices que no vale, que todo, todo terminó Ay, si pudiera llevarte hasta la luna, si pudiera Ay, me encantaría, si pudiera ser el dueño de tu vida Perdóname mi amor, por amarte tanto es que me acostumbré A vivir en tus labios, a sentir tu piel, a respirar por ti Es que es imposible vivir así, verte en otros brazos Yo pensando en ti me enredo en los recuerdos Que fui para ti Y ahora me dices que no vale, que todo, todo terminó Ay, si pudiera llevarte hasta la luna, si pudiera Ay, me encantaría, si pudiera ser el dueño de tu vida Despertar, recuerda este sueño y llevarte al alma, perderme en tu aroma Mira que mi corazón se está volviendo loco Ay, si pudiera llevarte hasta la luna, si pudiera Ay, me encantaría, si pudiera ser el dueño de tu vida Hoy subiste al cielo, bajé a las estrellas, me dijiste quiero Todo el universo, el alma entera, toda te la di Ay, me encantaría, si pudiera ser el dueño de tu vida